Panorámicas de la cordillera occidental, maravillones de Santiago de Cali. Hoy, 15 de noviembre de 2003, hicimos hacer este hermoso video de esta cordillera occidental. No lo pidieron que hiciéramos solamente, bueno, una partecita de Siloé, que hiciéramos esta parte de la cordillera occidental, que está totalmente amenazada por la lluvia. Recuerden que el día de ayer una señora venezolana en Cartagena recibió una descarga eléctrica por parte de un rayo y falleció prácticamente de forma instantánea. Hay que tener en cuenta cuando están haciendo tormenta eléctrica, cuando están caiendo rayos, no estar a cielo abierto porque puede causar cualquier tipo de daño. Los especialistas dicen que el problema no es el celular, que los elementos, los artefactos eléctricos no son un problema para los rayos. Es el cuerpo. El cuerpo es el que atrae la energía. Y hoy, 15 de noviembre de 2003, estamos mostrando esta hermosa postal, esta panorámica de esta parte de la cordillera occidental, conocida como Farallones de Santiago de Cali, en la mitad de este decimoprimer mes del año 2003, cuando estamos a 47 días de que termine el año 2023. Esto es una hermosa postal, esto es una pintura de cordillera occidental con un pedazo de la Comuna 20 de Santiago de Cali. La hermosura del cielo.